existe dos formas de usar mongo debe ok ya sea desde mongo atlas que mongo atrás es una base totalmente gratis puede decir que ya viene con mongo para que nosotros lo estemos usando tenemos limitaciones como siempre al ser gratis y pero ya teniendo una versión de pago pues ya tienes muchos más complementos mucho más espacio de disco o muchos más datos interesantes que te pueda dar la otra este es instalar de manera local algo que se llama mongo debe community que es una forma de tener mongo debe desde local tener el mongo para que en este tú lo estés haciendo de manera de testeos para estar probando antes que tú lo vayas a usar en otro lugar como siempre tú decides con cuál te quedas cuál quieres hacer mongo este mongo no tiene limitaciones es totalmente gratis y puede hacer lo que se te dé la gana pero como siempre vas a depender de tu máquina ok a diferencia de este tuyo tú no dependes nada simplemente de que administra es bien el espacio y los datos que vas a guardar para que no te gastes el almacenamiento tan rápidamente dado a que nosotros vamos a usar javascript como lenguaje principal yendo a entornos de nou para poder usar mongo mongo ya nos da una librería para que nosotros lo estemos usando directamente lo que vamos a usar es una librería llamado mongo que no soy que hace referencia a mongo debe pero cuál es la diferencia aquí de mongo debe y mongo es mongo es un es una base de modelos ok que se le asigna de manera asíncronos en un entorno ok qué significa esto nosotros vamos a tener un modelo que es un modelo es como una estructura es como decirle ok sabes yo voy a guardar perfiles perfil va a tener un nombre va a tener la fecha de creación va a tener cuando se creó cuando se actualizó la ip de sesión si tiene insignia si no tiene insignias tiene permisos todo eso aunque todo lo que va a tener un perfil se le va a llamar como modelo ok una vez ya ha tenido todo eso mongo nos va a ayudar a crear un modelo aquí podemos ver definición de modelo que por ejemplo aquí podemos ver un blog post que va a tener un actor un título un cuerpo ok el contenido y la fecha y podemos meterle nosotros algunos plugins algunos algunos datos extras y aquí podemos ver exactamente cómo está funcionando vamos a hacerlo de manera práctica aunque vamos a guardar usuarios yo ya tengo una carpeta que aquí voy a crear voy a abrir un archivo y y lo voy a poner lo voy a abrir con visor estudio co ok para los que no no lo tienen simplemente escriben visor estudio co ok pueden agarrar la carpetita en este caso yo lo tengo en el escritorio y lo resto de la carpetita y aquí vamos a estar iniciando nuestro proyectito con no con control j nosotros abrimos una terminal ok dado con visor de sido co o puedes venir aquí en terminar en mi terminal yo tengo una forma yo no uso npm que ustedes van a ser npm install o npm y ni ok vamos a hacerlo en el guión y ok con este comando nos va a ayudar a crear un proyectito de no totalmente rápido y vamos a instalar npm y para instalar mongoose mientras se va instalando esto les voy a enseñar algo si están usando mongoatlas mientras tanto ustedes una vez que ya tengan todos los datos nos vamos a ir a algo se llama aquí en data base access y aquí van a crear un perfil ok apunten el nombre y la condenseña después nos vamos a network y aquí le van a colocar en 0 0 0 0.0 puntos de ganar 0 qué significa esto que cualquier persona cualquier computador cualquier ip se pueda conectar a nuestra base de datos ok esto es importante si únicamente tú te quieres conectar y no quieres que más se conecten esto es por seguridad colocar la ip que tú usas tanto de tu máquina de tu host como de manera local ok tú puedes poner cuál es mi ip pública y ese ip que te dan tú la vas a colocar aquí si tú lo vas a hacer como un water es lo único que tienes que darle es aquí en con él le vas a dar que lo vas a usar con una lo vas a conectar a tu aplicación y aquí te va a dar donde lo quieres en este caso nosotros vamos a usar no y nosotros vamos a usar la última versión esta es la url que nosotros vamos a usar y nos da un ejemplo con no way pero si te dan cuenta que estamos usando mongo debe no estamos en among us así que no nos interesa ya tenemos nuestra carpetita y yo voy a crear una carpeta llamada crc donde va a obtener todos mis datos pero si y aquí vamos a crear los datos ok voy a crear el motivo index punto js ok y voy a crear mi archivo llamando el tv punto j s ok en debe punto j s nosotros vamos a crear nuestra configuración ok de mongo debe responder el con mongo debe o bueno vamos a darle mongoose mongoose es igual a requiero among us ok porque nosotros ya lo instalamos también nos dice que primero vamos a crear la conexión a la base de edad como el dije nosotros podemos guardar cualquier tipo la url que es esta esta sería una base de datos mongo r y después vamos a tener un es mongo debe dos puntos y agonal y un diagonal local host y de esta manera ok este la primera es que si tú usas mongo atrás y éstas y la usas de manera local como yo que acabo de iniciar de manera local mi base de datos acá yo puedo usar mongo debe local vamos a crear la conexión vamos a poner aquí en crear conexión a mongo debe nos vamos a poner mongoose punto ok y aquí le vamos a dar dale con él nos va a pedir una url nosotros vamos a crear una una variable llamado consuri y aquí vamos a asegurar la base de datos en este caso yo voy a ser de manera local que le vamos a poner práctica y aquí lo conectamos ok dado a que mongo debe nos va a dar una promesa eso significa que va a esperar hasta que son conecte una vez conectada nos va a dar una respuesta así que le vamos a dar punto ten y le vamos a poner en consola que se ha conectado en caso contrario le vamos a dar un catch con un error console punto error ok que nos mostrará el error una vez que nosotros tenemos esto nosotros vamos aquí en nuestro archivo index supongamos que esta es nuestra aplicación vamos a estar creando algo que se llama vamos a pedir lo requiero ok requiero primero el archivo que acabo de hacer que es la de debe porque porque este archivo lo único que vas a tener es la configuración de la conexión y si tú estás usando un mongo atlas cuando te dije copia el nombre y la contraseña aquí le vas a con le vas a poner por ejemplo fue camera y aquí fue este pata patatas chiquitos y aquí en my files le vamos a poner el nombre de la base de datos en este caso si se daban cuenta la base de datos que yo tenía en este mongo era la decisión aquí no hace falta que nosotros creemos la base de datos ya que mongo debe lo crea por sí sola en este caso aquí le llamé práctica y me voy a conectar de manera de localhost listo aquí ya lo estoy lo estoy haciendo podemos probar vamos aquí a darle control el o cliente para limpiar la consola y vamos a poner no no de crc de index se conectó muy bien no nos dio ningún error podemos ver que estamos conectados no nos dio ningún error ok no había ninguna pregunta hasta el momento y eso es bueno ok una vez ya tenido la conexión nosotros podemos ya empezar a hacer las cosas de manera práctica voy a parar y voy a hacer a mi consola y voy a abrir mis archivos aquí voy a crear una carpeta llamada models ok en esta carpeta models voy a crear los modelos como dije anteriormente a nosotros vamos a tener una estructura de lo que vamos a estar guardando en la base de datos el mongo debe nos ayuda mucho a tener una estructura o bueno mongoose en este caso nos ayuda mucho a tener una estructura que se llaman esquemas en las esquemas es como un archivo o una una lista de lo que va a tener o lo que va a guardar nosotros no vamos a poder guardar cualquier dato ok nosotros no vamos a poner poder guardar algún dato nuevo algún dato diferente de lo que nosotros no hemos decidido que va a tener nosotros usamos mongo debe la librería ese es un dato que nosotros podíamos cometer guardar un dato que no era si vamos a guardar una fecha se guarda una fecha ya sea en milisegundos o en un en un formato específico y no vamos a guardar un número no vamos a guardar un texto no vamos a guardar un bollano que pues no tiene nada que ver porque nosotros decimos que vamos a guardar vamos a estar guardando una fecha ok aquí vamos vamos a requerir con una de estructuración ok ok y una vez teniendo eso yo voy a pedir aquí mongoose ok ya que mongoose me va a dar la esquema ok ya que voy a buscar el llamado esquemas ok el esquema es lo que nos va a poder crear el la estructura de la que nosotros vamos a guardar y no estemos guardando cualquier dato que no sea entonces yo voy a crear aquí mi estructura llamada con user mayormente se le conoce como un ser esquema para que nosotros lo podamos estar diferenciando después ok voy a hacer esto de manera grande para que todo lo podamos ver ahora también lo vamos a exportar ok nosotros les ponte lo exportamos porque nosotros lo vamos a utilizar en diferentes lados ya sea cuando nosotros creamos un perfil nosotros lo visitamos nosotros queremos actualizar queremos hacer otras funciones supongamos que tenemos un comando o al dato que se llama ver perfil ok pues necesito el modelo de usuario para saber que me va a dar ok entonces lo que voy a hacer es crear mi esquema ok dentro de aquí nosotros vamos a ponerle queda que vamos a guardar en este caso me interesa ponerle un nombre ok y aquí le voy a decir de tipo qué tipo va a ser existen varios tipos por ejemplo el número ok ok y si existe el boolean el de los arraig y buffer existe un montón de datos yo puedo definir también si va a ser obligatorio o sea que necesito sí o sí ese dato con una propiedad requiere ok con este yo simplemente puedo decirle que el nombre va a ser requerido sí o sí necesito yo un nombre para yo poder crear un usuario ok también le podemos poner un email con tipo string que también se ha requerido para que nos podamos iniciarlo una con la señal oxen no si no simplemente eso por ejemplo le podemos guardar otro tipo de información por ejemplo vamos a guardar ya sea su rank ok su rank que se va a ser tipo número y va a ser querido en este caso yo quiero que sea opcional porque no necesariamente pues tiene que estar obligatorio al inicio de crear ok pero también le puedo poner que sea default ok un dato por default si no le mete nada yo creo que eran sea cero este va a ser la estructura de lo que nosotros vamos a estar haciendo nosotros podemos crear más estructuras a nivel en demás datos por ejemplo aquí esté en social ok y en social poner aquí facebook que sea de tipo string que sea de falsero y todo lo que nosotros necesitamos nosotros aquí estructuramos como va a tener la que vamos a estar guardando gracias a esto si nosotros de repente metimos no pues va a tener un leve un level un nivel pero aquí no tenemos un level mongoose nos va a decir que no podemos meterlo porque no no se puede ok vamos a poner a importar ese dato de user esquema ok es y lo vamos a importar ok gracias a que somos mongoose nosotros podemos facilitar los datos voy a crear aquí una función rápidamente de esta manera para ejecutar una opción rápidamente primero vamos a meter datos a mongoose vamos a usar el esquema ok le vamos a usar algo que se llama que podamos ver los datos que nos da pero lo que realmente nos interesa es crear un esquema o un dato nuevo así que lo que voy a hacer es poner cons ok new user va a ser igual a new ok voy a crear un nuevo usuario ok de esta manera y lo que vamos a estar guardando allí es su nombre por ejemplo el nombre de juan su email que sea juan arroba juan mito puntocom ok y como siempre nosotros simplemente lo que necesitamos ok ojo nosotros guardamos esto también pero como este fau tiene de fau y es opcional que no lo requiere que vamos a hacer primero algo así ahora como lo guardamos nosotros una vez que nosotros tenemos el nuevo usuario podemos poner new punto 6 ok el 6 va a tener unas propiedades va a ser un callback por ejemplo el error y va a tener el user que nosotros hemos guardado aquí se me fue un poquito de esta manera ok nosotros podemos decirle si existe un error muestra el error y si no muestra me al usuario nosotros podemos verlo acá vamos a ejecutar de nuevo la aplicación y tenemos que esquema no es un constructor ok vamos a comprobar que lo que está mal mi esquema de user model export estoy exportando y claro nosotros estamos exportando la variable nosotros debemos exportar el modelo entonces nosotros no vamos a exportar simplemente la variable nosotros necesitamos exportar el modelo el modelo es importante porque con con eso nosotros le vamos a decir que es un modelo de mongoose dado aquí también nosotros le vamos a poner un nombre en este caso se va a llamar user y aquí vamos a guardar el esquema ahora nosotros no deberíamos tener ningún error voy a poner crear para borrar y voy a poner no de index ok se conectó y se guardó podemos ver que aquí se ha guardado miren nomás el nombre de juan el email herrán social tenemos facebook vacío y aquí tenemos un dato que se llama guión bajo hay de new object porque cuando nosotros guardamos un dato nosotros debemos de tener un dato que lo identifiquemos porque porque pueden haber dos personas 5 personas 100 personas que se llamen juan como identificamos esos fuentes diferentes por un dato único en este caso se le conoce mongo mongoose ya nos crea uno automático que es el guión bajo aire ok ahora qué pasa también que nosotros dijimos que va a ser adquirido vamos a crear otro juan pero esta vez sin email ok vamos a crearlo y podemos ver que tenemos un error dice que usar valid file o sea que a la validación del usuario ha fallado que él el email es requerido si nosotros usamos mongo debe tal cual nosotros guardaríamos simplemente el nombre de juan ok por eso usamos mongoose porque mongoose ya nos ayudaba nos facilita muchas validaciones muchas cositas que nosotros necesitamos hacer y podemos evitarnos de hacerlo nosotros desde cero ok ahora vamos a crear aquí otro juan con email juanitos ok podemos ver que aquí está nomás la forma de como nosotros guardamos los datos tú me dirás oye pero cómo puede encontrar datos muy fácil de esta manera vamos a poner cons user vamos a usar el esquema que aquí está mal vamos a poner emplorar vamos a ponerle users esquema punto fine ok con el fine nosotros vamos a buscar todo todo lo que queramos de los users esquemas ok pasa una cosa aquí muy importante que nos va a dar nada nada porque no le puse un consuelo con darle un log de users ok vamos a ver e iniciamos y tenemos como un tipo error que no es un error tal cual este error posiblemente es por otras cositas pero depende mucho de la versión que estén usando porque al final mongoose porque al final mongoose usa algo que se llama asíncrono que significa eso primero debe de pedir el dato para después darlo no puede darlo si no lo ha pedido así que yo voy a usar así aquí tengo la sin aquí tengo el agua listo vamos a ejecutar de nuevo y ahora sí nos va a dar los datos que nosotros hemos guardado aquí lo podemos ver no los de en una red porque son varios elementos es únicamente uno y aquí podemos ver que aunque nosotros tenemos dos perfiles del mismo su id su id que nosotros identificamos es diferente aunque parece que inicia igual de 58 a 26 aquí es 88 y empieza a cambiar todo entonces nosotros podríamos buscarle por su id existe otra forma de buscar ok un solo usuario cons user ok user find one ok aquí me va a encontrar simplemente un dato lo comprobamos nos da solo un dato nos da solo un dato pero pasa una cosa que si nosotros buscamos juan y queremos juan ricardo no vamos a poder buscarlo porque simplemente nos va a dar juan con el firmware nosotros podemos buscar propiedades o datos específicos por ejemplo yo estoy buscando que me de un dato solo un dato que tenga el nombre de juan nosotros podemos poner email y que sea juan si no hay si no hay nos va a dar simplemente pues que es nulo no existe ok nosotros también vimos que tenemos un id de identificación nosotros podemos buscar ese id específico con cons user es igual a away user esquema quima punto find by id ok aquí como es la id que nos da mongo para buscarlo vamos a comprobarlo y no lo da sabemos que es este porque nos da de sectar exactamente lady que nosotros buscamos y otro dato que podemos hacer es la parte de actualizar vamos a actualizar vamos a poner con day user o vamos a estar como siempre un ser of day es igual a way to se find by update ok la nomenclatura es un poco fácil el momento de nosotros querer buscar un dato en específico porque tenemos find bayad y find by aid y que es este que nosotros usamos pero actualizar tenemos otra forma en este caso existe el update el update one ok o el find one day si nosotros estamos el fan wine and day nosotros hacemos la misma cosa ok que esto primero vamos a filtrar el dato que vamos a usar por ejemplo aquí estamos usando de email juan al nombre de juanito y en este caso como yo hay una idea voy a poner un guión bajo ahí voy a colocar esta idea acá y lo voy a cambiar de nombre a juanito podemos comprobar si nosotros le hacemos un log posiblemente no no nos dé nada simplemente nos dé unos datos pero aquí no nos dio los datos actualizados por entender nosotros lo buscamos vamos a ver acá de puse acá y comentamos esto de acá nosotros podemos ver que cambia su nombre ahora es juanito ok vamos a comentar esto de acá aumentamos aumentamos y ahorita sería la parte de eliminar un dato ok vas a poner con un ser delete es igual a way de usar esquema punto find one and the elite ok nosotros hacemos lo mismo agramos la idea podemos aplicar por nombre vamos a hacer en este caso el nombre de name se llama juan y ya no queremos a juan porque juan se creó una nueva cuenta y dijo no pues ya tengo uno llamado juanito y ya no quiero la otra después eliminamos juan vamos ver acá si le hacemos un log de usen de él y no no debería mostrar nada pero de cualquier cosa lo mostramos nos da no existe formas de que nosotros podamos encontrarnos por ejemplo en en la condición de mongo nosotros podemos meterle propiedades si nosotros ahora buscamos o vemos a todos los usuarios y vemos aquí en no vamos a ver que existe a un juan y es curioso porque es fan and elite nombre de juan y claro este es juan con mayúsculas vamos a checar porque aquí es chistoso como lo maneja vamos a buscarlo de nuevo y listo ahora sí lo eliminó y ya sólo existe juanito y sería todo literalmente sería todo lo que hacemos con un mundo que sería crear un nuevo usuario buscar los usuarios ya sea todos o un específico actualizar y eliminar que sería un club y nosotros podemos empezar a crear mucho más esquemas nosotros podemos empezar a crear diferentes tipos de esquemas para cualquier tipo de información que nos tomamos vamos a guardar algo que sí les quiero mostrar como un detallito en lo siguiente como dije anteriormente nosotros tenemos una regla una esquema un modelo que nosotros vamos a estar guardando lo que significa que si yo meto un nuevo dato level pongamos que va a ser admin y yo lo guardo se termina lo termina ignorando cierto modo que no existe no no existe forma de que nosotros lo podemos guardar depende mucho la configuración que ustedes hagan les va a aparecer les va a aparecer o no ok pero aquí podemos ver que tenemos un juan con un que no no está mira aquí no está más a juanito y tenemos a juan dijimos a juan que va a tener el level admin no nosotros no podemos mandar algo que nosotros no hemos dicho 20 ese es el motivo por la cual muchos usamos mongos que la misma librería o usar nativamente mongo porque podemos cometer esos errores la única forma de que nosotros le podamos enviar es que nosotros lo añadamos bongos es muy práctico porque nosotros podemos ponerle simplemente el level ok de de un type y aquí podemos crear un en un podemos crear como una validación existen varios plugins que nos ayudan a validar que sólo podamos meter un dato específico común en un este en un ok que el en un nos ayuda a simplemente decirle ok en leves lo único que tú puedes meter va a ser un admin a un user ok vamos a crear un nuevo usuario vamos a llamar en también va a ser admin ok podemos ver que aquí tenemos el en un que ya actualizó muy bonito pero no me metió un dato ok eso creo que lo tengo que validar hay una forma de validarlo correctamente porque sé que es en un y tú pones el dato que tú necesitas pero existen muchos plugins por ejemplo uno muy común es vamos a poner es mongoose validator un bus no validator este validador este que nos ayuda mucho a validar datos aquí podemos ver mongoose validador que no es en validador y sling de argumentos esto va a decir que simplemente se puede meter de 3 a 50 caracteres es muy bonito yo lo uso mucho para validar algunos datos necesarios ok y hay un montón de prints que no se da que están con mongoose muy buenos eso sería todo aquí podemos ver el esquema de todo eso sería todo acerca de este taller espero que les haya gustado a las personas que están teniendo y paso a las tienen algún tipo de pregunta yo lo voy a estar leyendo cualquier cosa les si están viendo este este vídeo pre grabado les invito a que sea una nación donde nosotros partimos los talleres